Chicos, ¿cómo están? En este video es el episodio 2 de Osoe en Vallenay Descargando. Osoe de algo parece que haces un montón. Le voy a contar. Eso es muy extraño. Anoche soñé con alguien muy parecido a ti. ¿Qué quiere? Bueno, no tiene importancia. Y luego le dice, estoy buscando el ablacito 2. Es por este pasillo, la tercera puerta a la izquierda. Gracias. Ah, tú debes ser suave. Bienvenida. Gracias. Gracias. Y eso es su nueva compañera viene de San Francisco. Darles, por eso pienso que es corruptible al altar. Lo siento, me perdí buscando el aula. Su madre está un poco hostil. Pero créanme, hay peores. Bienvenida estoy, Carla. Gracias. Antes, el grupo adecuado para defenderse de los depredadores de este colegio. Depredadores. Los populares, los animadores, los artistas. Gracias. ¿Qué habla? ¿Qué tal, Francis? ¿Ya conociste a Zoe? Hola, Zoe. Zoe, te vi en la clase. ¿Ese colgante? ¿Qué? ¿Qué? Creo haberlos visto en algún lado. Más lo creo, más lo logró lo mejor. Ese, veo que ya se hacen amigos. Así es. Te veo esta noche en la fiesta del bosque. O se utiliza en el mecamillero. ¿Qué? Fiesta en el bosque. Sí, todo estará mal. Claro que ya. Ahí estaremos. Genial. Juanés Amaguli es el chico más popular del colegio. Genial. Tenías que llegar tú para que nos invitaran a la fiesta del bosque. Según los depredadores. Genial. 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 Igualmente no me faltó Chicas Francis, ¿dónde estabas? Más veces estudiando Muy bien, todavía con el examen No sé, gracias, no quiero ir al colegio Supongo que asustaba en clase Tanto dedo con valor único que le interesa Fue yo mismo Me quedo mejor que esto que no ya Es Lucas, es lindo pero Es raro Todas esas opciones El dedo solo haría como Mis opciones Mis opciones que cambiaron El primer día en el colegio Todas esas opciones Tal vez más tarde Que de mis historias A veces No puedo volver ahora Se lo digan, se lo vuelve ahora Diablo Debo irme Lo siento, chicos Venía a rogar, muchas gracias Hola Hola ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bueno, chicos Este fue el episodio 2 Denle like y suscríbanse Bye